Hola, mi nombre es Óscar Balbuena y quiero contarte sobre mi metodología de creación de conversaciones persuasivas, Persuade, Enamora y Vende. En la cuarta revolución industrial, el posicionamiento de las marcas es semántico y a pesar de que se facturan productos y servicios, lo que tú estás vendiendo en este momento es la gran historia que tú puedas contar. Ya sea sobre ti o sobre tu marca. Entonces la invitación es aprende a contar tu gran historia con mi metodología, Persuade, Enamora y Vende. ¿En dónde arranca todo este proceso? Arranca cazando problemas. Ese es el inicio de la creación de esta metodología. Te cuento cómo pasó. Yo empecé en el año 1998 cuando Geocities estaba empezando y el futuro de la web no estaba tan claro como lo tenemos en este momento. Desde esa época me dediqué a ser formador, a ser mentor y a ser speaker en temas de marketing y transformación digital. He sido docente corporativo, docente universitario y docente de instituciones técnicas y tecnológicas en estas líneas y temas afines. Hace muchos años tuve un problema que se repitió constantemente y al compartirlo con colegas encontré que el problema se repetía sin respetar ni geografías, ni estratos, ni niveles educativos. El problema era muy sencillo. Las personas no se saben comunicar. Hablándolo en términos de tensión o de niveles de estrés que puede llegar a generar, es más fácil decir soy gay que decir no sé comunicarme. Y ojo, que no se entienda eso como una burla de género para nada. Es la tensión que si alguien que fuera gay fuera a salir del clóset, socialmente las limitaciones o la burla o el bullying que puede sufrir es muy fuerte. De la misma manera, un gerente cuando me llama antes de una junta directiva a decirme, oye Oscar, hazme un favor. No me preguntes absolutamente nada de tecnología ni de comunicaciones en la reunión de junta que vamos a sostener. Porque no quiero quedar mal delante de mis empleados. Ese es un tema que me toca a diario vivirlo con los gerentes con los que tengo contacto. Ya han sido bastantes los gerentes con los que me he enfrentado y esto es una transversalidad. Es muy difícil encontrar una persona que tenga realmente una conciencia sobre su ejercicio de comunicación empresarial, incluso de comunicación personal. Es muy, muy complicado. Así que, ¿qué me tocó hacer? Ponerme a buscar soluciones posibles para esta situación. Necesitaba que si un cliente empezaba a hacer un sitio web, necesitaba que la persona me pasara todos los contenidos digitales para poder cargar en este sitio web. Necesitaba una fotografía, necesitaba un video, necesitaba hacer un Facebook Live, un YouTube Live. Necesitaba los textos del sitio web. Y normalmente las empresas pequeñas no tienen el dinero suficiente para mandar a hacer redacción de textos. Entonces, necesitaba una forma de ayudarle a estas personas para que pudieran crear esos contenidos por ellos mismos. ¿Qué hice? Busqué nuevos retos indagando sobre cómo crear conversaciones persuasivas, pero lastimosamente nunca encontré una metodología que fuera completa para poderlo lograr. Unas personas o unos autores hablaban de la carta de venta, otros hablaban del instinto emocional activador, otros hablaban de palabras de poder o power words, otros recomendaban la programación neurolingüística, los patrones hipnóticos, y hace más de 20 años ya había un tipo que tenía un listado de casi 100 palabras que convencían el cerebro emocional. Recuerda que según la teoría de Paul MacLean del cerebro triuno, el ser humano o el mamífero humano tiene un cerebro racional, un cerebro emocional y un cerebro reptil o reptiliano. ¿Qué pasó? Después de hacer todo este proceso, llegué a un punto en el que dejé de buscar nuevas opciones y dije, bueno, ya he buscado mucho, tengo mucha información, ahora lo que tengo que hacer es unir esta información y me puse a integrar todas las teorías que conocí hasta ese momento y que me parecían totalmente válidas y necesarias para poder hacer redacción de contenido digital, hacer redacción de contenido y crear una conversación persuasiva, poder crear todo el hilo de una conversación. Puse un orden lógico del proceso y empecé a validar esta metodología con clientes, amigos, familiares, hasta encontrar que la solución estaba simplemente en ponerse en el lugar del otro, entender sus emociones, conocer su realidad y hablarle utilizando sus propias palabras. Cuando encontré eso, fácil, ¿no? Pero llegar a eso me costó bastante tiempo de estudio, de investigación, de validación y comprensión. Para poderlo encontrar claramente, me tocó hacerme esta pregunta. Tuve que preguntarme cómo se transmite un mensaje. Al entender cómo se transmite un mensaje de mamífero humano a mamífero humano, encontré que la primera parte de importancia es que debemos reconocer y aceptar que somos mamíferos. ¿Por qué? Porque genéticamente, no sé si tú lo sabías, compartimos el 98.8% del ADN de los gorilas. Es decir, somos animales, somos gorilas. Pero gorilas, ¿qué hablamos? Esa diferencia nos permitió el desarrollo del lenguaje abstracto, del pensamiento abstracto a partir del lenguaje. Y ahí se gesta la segunda parte de este proceso, que es la comprensión de nuestra realidad desde la neuroemoción. Nuestras decisiones están regidas por el miedo, incluso por el placer y por el esfuerzo que una persona pueda realizar para adaptarse y lograr la supervivencia del mamífero humano. Bueno, cuando entendemos esto, entendemos que el paso siguiente al entender las emociones está en comprender la comunicación. Cuando queremos una comunicación realmente asertiva, realmente consciente, debemos pasar al nivel de neurocomunicación. Pero, ¿cómo podemos hacer para lograrlo? Muy sencillo, utilizando el poder de las palabras. Resulta que tú seguramente habrás escuchado que la palabra tiene poder, pero normalmente no somos tan conscientes de cuál es el gran poder que tiene la palabra. ¿Cuál es ese poder? Es el poder de hacer que el cerebro de nuestro interlocutor produzca las hormonas que tú necesitas que genere para que de la forma más natural, biológicamente hablando, esta persona comprenda lo que tú le estás diciendo. Por ejemplo, si necesito que esa persona genere estrés, ¿por qué quisiera que mi interlocutor generara estrés? Porque si él genera estrés con las palabras que yo le estoy diciendo y siente miedo, es porque bioquímicamente su cerebro está percibiendo que yo comprendí su dolor. Ojo, la intención no es hacer que sufra, es hacer que su cerebro comprenda que yo entiendo su dolor. Después de esto, podemos pasar a la cuarta parte que es la reunión de todo lo anterior y enfocarlo hacia el cierre de un negocio o el cierre de una venta. Y ojo con esto, porque la venta no es solamente intercambiar cosas por dinero. La venta es que esa persona con la que yo quiero conquistar me acepte una salida a cenar. Que incluso mi esposa me acepte una salida a cenar. Que mi hijo acepte un plan de integración con la familia. Que mi cliente me compre. Que todas esas intenciones que yo tengo se puedan llevar a cabo. Que si quiero buscar un aumento de salario, tenga las herramientas para pedirlo. Y si quiero emplearme, también lo puede hacer. Todo esto es a lo que nosotros llamamos neuroventa. Y la neuroventa es la parte fundamental para el cierre. ¿Qué ocurre? Cuando entendemos todos estos pasos, logramos conectar como si fuera totalmente fácil. Y es que los mensajes son asociaciones simples. Pero cada uno de nosotros convertimos lo fácil y lo sencillo en algo complejo. ¿Por qué? Porque tú tienes ideas preconcebidas. Yo las tengo. Tenemos pensamientos limitantes que están basados en nuestro sistema de creencias. Por eso es que no logramos conectar. Porque creemos anticiparnos al pensamiento y emoción de los demás. Y eso nos impide poder conectar con esa persona. Es por eso que cuando volvemos a lo simple, conectamos. Cuando volvemos a lo simple, innovamos. Y cuando volvemos a lo simple, ayudamos. Y es en ese momento cuando aparece la danza de las hormonas. Cortisol te decía para estresar el cerebro y hacer que un cliente comprenda que entendemos su problema. Y endorfinas para hacer que esa persona entienda que se lo podemos solucionar. Ahora, ¿por qué contratar a Óscar Balbuena, a Osabuena? Muy sencillo. Porque a mí me encanta ayudar a las personas a contar su historia. Me encanta ayudarles y enseñarles a conversar. Comprendo cómo conectar con el reptil de las personas. Por eso, contratar a Óscar Balbuena. Por eso, utilizar la metodología Persuade, Enamora y Vende. Además, porque en los últimos dos años he formado a más de 2.000 personas como clientes, estudiantes, empresarios, amigos, referidos, familiares incluso. No solamente en Colombia, sino en otros países. Estados Unidos, España, Australia. Ya que en cualquier lugar geográfico las personas demuestran seriamente el problema que tienen de no saber cómo crear una conversación persuasiva que realmente les ayude a vender. ¿Por qué contratarme a mí? Porque entendí que detrás de ese ejercicio de ventas que tú estás haciendo está tu familia. Tienes un montón de problemas personales, empresariales. Tienes muchos sueños. Tienes ganas de salir adelante. Tienes motivos para luchar y tantas cosas que se frustran cuando no logras llegar al mercado o cuando la intención que tienes no se puede ver materializada. Es por esto que inventé la metodología Persuade, Enamora y Vende. Para que tú puedas concretar esos sueños que tienes. Así que, ¿qué quiero? Quiero que te des la oportunidad de probar mi metodología para la creación de conversaciones persuasivas y que aprendas el secreto. Y el secreto es muy sencillo. El secreto que tienes que aprender es a persuadir, enamorar y vender. Ese es el secreto que esconde la metodología. ¿Cómo lo puedes obtener? Muy sencillo. En un contacto inicial, tú puedes adquirir el libro de la metodología con todos los documentos que te llevan a realizar la ejecución de los talleres. Esa es la primera forma de adquirir esta metodología. Es el precio mínimo y el precio más básico. Toda esta información de detalle de los costos lo puedes ver puntualmente en la dirección Persuade, Enamora y Vende.com. Ese es el primer formato. El libro con los talleres. El segundo formato es el curso de plan estratégico de marketing digital basado en conversaciones persuasivas, basado en contenido persuasivo. Eso lo puedes adquirir también para que tú tengas más de 110 videos que en total te van a dar más de 6 horas de capacitación con todas las herramientas del taller, así como material y bibliografía completa para que cada asistente pueda tener toda la referencia del material y el material para poder trabajar. ¿Qué más te puedo ofrecer? Bueno, si tú quieres tomar un taller conmigo presencial o virtual, pero en tiempo real también lo puedes hacer. Y para poder hacer ese taller, la idea es que tú tengas la agenda garantizada con mi total disposición para participar en ese ejercicio formativo. ¿Cómo garantizo la agenda? La agenda se garantiza con un desembolso equivalente al 40% del valor de la propuesta. Y, ojo, porque aquí manejamos 3 posibles formatos de pago, 40, 30 y 30. ¿Por qué? Porque son 3 momentos o 3 talleres en los que podemos realizar el ejercicio. Mira, el formato ideal es realizar los 3 talleres de 8 horas cada taller para que podamos trabajar todos los ítems, todos los temas de neuroemoción en 8 horas, neurocomunicación en 8 horas y neuroventa en 8 horas. Y puedes llevarte todo el material supremamente completo. Entonces, si lo hacemos de esa manera, antes de cada uno de los talleres, debes hacer y validar el pago de 40, 30 y 30 para poder agendar las fechas de realización de los talleres y poder llevar a buen fin este ejercicio. Si estás interesado en hacer una agenda, debemos tener en cuenta que los viáticos se deben establecer en un documento aparte, que lo he titulado protocolo para puesta en escena, y es un valor que debe ser verificado en su totalidad para poder hacer el ejercicio del traslado, los vuelos, la parte del hospedaje de ser necesario y la alimentación. Es lo único que hay que tener en cuenta para poder agendar y poder garantizar la participación de la metodología Persuade, Enamora y Vende. Así que, nada, me queda mi invitación personal y directa. Adquiere ya mismo la metodología Persuade, Enamora y Vende para que empieces a generar conversaciones persuasivas, para que empieces a persuadir realmente a las personas y entiendas cuáles son los factores que activan el cerebro del mamífero humano, que tú mismo puedas empezar a hacer estas activaciones en tus clientes, puedas conocer mucho mejor a tus clientes. Para cerrarte, dejo con un dato, y es que la metodología la creé inicialmente para poder crear cartas de venta. Después me di cuenta que solucionaba problemas de tipo personal, arreglaba matrimonios, organizaba parejas, mejoraba la relación de los socios en una junta directiva. Cuando tú entiendes al mamífero humano, te vas a entender a ti mismo, vas a sentir que el panorama que tienes frente a ti va a cambiar totalmente porque te garantizo que va a cambiar porque ya le ha cambiado la vida a muchas personas y vas a ver el mundo de una forma totalmente nueva y totalmente diferente. La meta de esta metodología es que tú cambies tu nivel de conciencia en este plano terrenal y puedas entender y ver la vida, ver las cosas, ver las personas, ver los procesos de otra manera totalmente diferente. Así que entra ya al sitio web persuadenamorayvende.com y separa ya mismo tu libro con los talleres, tu curso en video o agenda, un taller totalmente personalizado online o presencial en el lugar del planeta que tú quieras. Mi nombre es Óscar Balbuena, autor de la metodología Persuade, Enamore y Vende y quedo atento y muy pendiente a todos los requerimientos que tú tengas para generarte valor y ayudarte a hacer ese proceso de transformación que tanto estás buscando en este momento. Un abrazo.